Si mi voz volara en la tierra Si mi voz volara en la mar Volara entre los barcos que salen a navegar Si mi voz volara en el árbol Volara junto a las hojas Si mi voz volara en tus labios Volara junto a mi boca Ah, 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 ah Volara por ti Ah, ah, ah Volara por ti Si mi voz volara en el árbol Volara junto a las hojas Si mi voz volara en tus labios Volara junto a mi boca Ah, 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 ah Volara por ti Ah, 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 ah Volara por ti Ah, 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 ah Volara por ti Gracias por ver el video